Y un gran susto se llevaron los duques de Sussex en su gira por Australia después de que a pocos segundos de aterrizar el charter en el que viajaba no pudiera hacerlo como estaba planeado. El vuelo charter QF 6031 de la aerolínea Cantas transportaba a la ciudad de Sydney, Australia, al príncipe Harry y su esposa Meghan Markle en el marco de su gira por los países del Commonwealth que los duques de Sussex emprendieron hace cuatro días. Cuando la aeronave se encontraba a 125 pies de altura a pocos segundos de aterrizar, el piloto tuvo que levantar vuelo nuevamente pues de frente venía aterrizando otro avión lo que pudo haber causado un trágico accidente. La torre de control fue quien avisó al aviador de que debía abortar el aterrizaje y volar en círculos por unos minutos hasta que la pista haya sido despejada para su seguro aterrizaje. Esta no es la primera vez que un avión que debe aterrizar en el aeropuerto de Sydney aborta el descenso. En Australia, cerca de 800 pilotos al año se ven en la obligación de levantar vuelo nuevamente para poder aterrizar de forma segura, pero sin duda es la primera vez que los duques de Sussex pasan un susto como este, aunque según sus asesores, ni Harry ni Meghan se percataron del percance. Su próximo destino será Nueva Zelanda como parte de su gira de 16 días.